¡No se muevan! ¡Ay, venenosas! ¡Ay! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡De dónde estamos! Bueno, una lengua venenosa, que a mucho orgullo lo dice ella, que es Carolina Sandoval de la Tijera. Gracias, Chari, por el veneno que me corresponde. Caliente, tan prendido, que yo no te puedo decir mucho, porque capaz que no me dejan venir mañana, pero yo quiero que sea la propia María Teresa Interiano, señores, la que les cuente detalle a detalle lo que más ya me vivió con este final de Eva Luna, una novela que paralizó a todos los Estados Unidos, Charitín. Es cierto, es cierto. Vamos a verla. Pero cuántas emociones. Oye, mira, yo estoy, que estoy tan rabiosa, Charitín, ¿cómo es posible? ¿Por qué estás tan rabiosa, niña? Porque es que la gente dice que trabaja de actriz, de actor, y puro beso, puro beso, puro beso, y yo aquí trabajando en la tijera, mi hija, buscando información. Oye, es que es cierto. Oye, es que mucha gente tampoco. Veía que Eva Luna besaba a Daniel con lengua, señores, con lengua. Eran besos. La gente en su casa vio lo mismo que yo vi, pura lengua. Y se le dicen así ahora. Y deja que vea lo que viene más adelante. Deja que vea lo que viene más adelante. Y pues, espérate, yo fui a otro colegio diferente al que fue Orlando, porque a mí lo que me molesta es que la amistad que yo tengo con Julián Gil parece que no es tan clara, porque yo me he cansado de preguntarle a Julián Gil, oye, te he visto con Mario, y los vi llegando una vez a una fiesta, después los desmientes, ahora los besos de estas primeras imágenes de ellos saliendo. ¿Me vas a decir, Julián Gil, que yo no tengo la confianza que yo te he brindado? No puede ser. Carolina, tú sabes muy bien que regresamos, como se nota que te gusta Alejandro. Y ya yo tengo el trabajo de los sueños de cualquier persona. La mejor manera de montar cacho gratis, así, sin que te digan nada en tu casa, es metiéndose a todo el hombre que llevas dentro, porque tú no quieres hacer de trabajar, tío. No, no, es que es verdad. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que cualquiera que le da un beso a alguien en televisión? Tú lo que quieres es un beso mío, ¿verdad? Me lo estás pidiendo aquí. Marisa Felipe, ven para acá, ayúdenme por favor, que esto... ¿Qué es eso? Es la niña, por favor. No, te oro, es la niña. Ay, esto es un trabajo. Esto es un trabajo que yo tengo ahora. Mira cómo la cámara me adora, lo de mi abrazo, Marisa. La cámara me adora. ¡Señora! ¡Ay, mañana! ¡Eso, adórate! ¡No te lo he casado!